Carla Guevara es una mujer trans. Asegura estar preocupada por las recientes medidas tomadas por el Ministerio de Salud de El Salvador que suprimen todos los formularios para obtener información de la población LGBTIQ+. ¿Cómo se va a obtener datos epidemiológicos que se está teniendo éxito, por ejemplo, en la atención de la enfermedad del VIH? Dice que también se ha retirado de las escuelas públicas información sobre el tema. Si no se habla realmente de que existen otras personas que son LGBTIQ+, en los niños, los niños van a seguir ejerciendo violencia. Todo esto sucede luego que el presidente Nayib Bukele se reuniera con el movimiento Moms for Liberty durante la conferencia de acción política conservadora que se realizó en Estados Unidos en febrero y se declarara en contra de la diversidad de género. Estamos en contra de que metan ideologías antinaturales, antidiós, antifamilia. Esta posición ha causado diversas reacciones en un país donde la mayoría de las personas aún se declaran conservadoras y de mucha tradición religiosa. El ser humano es hombre y mujer. Estamos creando personas intolerantes o personas apáticas a la diversidad de géneros. Por su parte, las iglesias cristianas evangélicas celebraron la iniciativa. Pues va a ayudar para que los niños reciban una educación correcta, especialmente en cuanto a la familia. Pero para este promotor de derechos humanos son acciones que marcan un retroceso. Un ataque directo al reconocimiento de derechos humanos de la población LGBTI. Y que podrían causar una avalancha de discriminación. Es una carta abierta para poder ejercer discriminación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, que no se les reconozca el nombre con el cual ellas se identifican. Y sostiene que la lucha por sus derechos continuará, aunque sea cuesta arriba. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.